Música Siéntase libre nuestro sol Me dejas volar por la ciudad de la furia Donde nadie sabe de mi Y yo soy parte de todos Nada cambiará Yo soy una visión de por más En tu cara veo el demonio Ya no he paulado En la sierra de la furia ¡Ey! 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 Me dejas caer como un ave de prensa Me dejas caer sobre terrazas desiertas Me dejas caer sobre terrazas desiertas Me dejas caer por las calles azules Me dejas caer sobre terrazas desiertas Y dejas caer sobre terrazas desiertas 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 Deja cargarse desiertas but線 El asomar por la ciudad de la furia Donde nadie sabe de mí Y yo soy parte de todos Con la luz en el sol Se reintestan más Sobrecuentro en la oscuridad Lo que me une con la ciudad de la furia ¡Ey! ¡Ven a ser! 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 ¡Ven a ser!